Eres tu dulce pastora, porque en mi corazón llora, implorándote en mi sangre, sálvame. Eres tu consoladora, de mi alma pecadora, y refugio de mis males, sálvame, sálvame, espelanzame de ahora, y bendicenos, señores. Sálvame, 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 sálvame. Sálvame, Rocío, sálvame Sálvame, Rocío, sálvame Tú eres la reina de la marimba Tú eres la copa, tú eres la fe Tú eres la madre de los cielos Y usted, niña, reza tus pies Sálvame, Rocío, sálvame Sálvame, Rocío, sálvame ¡Sálvame, Rocío, sálvame! ¡Sálvame, Rocío, sálvame! ¡Sálvame, esperanza, me llagora y bendita en la señora! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Rocío, sálvame! ¡Sálvame, Rocío, sálvame!